El Trophy Searon un UBB, ¿lo escuchaste? No. No, aquí no. Quede un Trophy si necesitan, aquí hay un Trophy No, deja con que hablo está luchado Se están saliendo aquí Necesitas el Trophy y lo desmarco Eh, no, aquí vale Este es el motor UBB Van a agarrar esta caja, la acaban de tumbar Por ahí Me pide un Trophy, la segunda en la puerta del medio Debre Debre un Trophy 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 La... Eh... ¿Le pegaste a alguien? No ¿te vienes Kiko? ¿te quedas ahí? ¡no! ¡un marito de vaina! está luteado aquí tengo caja de balas por cierto, no había dicho ya estoy aquí hay un carro abandonado, voy a revisar a ver si hay gente aquí su madre gracias la puerta cerrada ayer estaba jugando con burkle, fabricio, abelino y yo ¿no? estaba jugando la mierda de ahorita de la despedida de verdad y sale una marca negra en el mapa durante muy poco tiempo como 30 segundos una vaina así y si tú abres el mapa te sale el último círculo marcado en negro entonces el último círculo cayó aquí en la pista de Gokar que estaba aquí abajo marico y tú veías ese poco de gente ahí cayéndose a coñazo y nosotros estábamos aquí arriba donde estoy yo ahorita bueno Fabrizio se ha parado aquí le tiró un precio y yo marico mato a todos los que estaban adentro había un coñazo de gente ahí cayéndose a tiro los mato a todos y yo andaba con un arco y flecha, yo le estaba quitando escudos a todo el mundo también mira un helicóptero en el monjón en el... en el... en el... en el... en el... en el stories en el stories en el stories no, ese es... no, ese es... está bien está acompañado este, son dos personas en ese helicóptero y le estaban disparando de allá mismo voy a probarlo voy a probarlo Carlos te viene o no te vas a quedar ahí voy voy a dar uno Pero que es uno solo Mira, compré un olorado aquí Y ya lo lanzaron, está cayendo un huevo Compré un olorado y alguien ahí en mi marca Kike, ¿tiene sniper? O sea que él también te vio a ti, aparentemente ¿Dónde está? Está aquí, está aquí Llegando hacia nosotros, están cruzando a la calle Voy Tengo dos Kike, si me puedes ayudar con este Que está con uno de los dos, yo piso a uno Saca la marca, saca la marca Dale, Daniel, anda, estoy aquí contigo Saca las marcas, saca las marcas Pise a uno, me rompieron el carro, me tengo que bajar Voy Ya lo vi, ya lo vi, escóndete, ya lo vi Ya lo vi ¿Tú va otra vez? Muerto este Kike El otro muerto también, no sé cuántos quedan, maricón Si no fue T-Wipe No fue T-Wipe, porque él no hizo el otro No, 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 no Pero que hace aquí, tan el ojo Marico, me está sacando la mierda, necesito que me ayuden ahí Casi al JV, ¿lo viste? Si, 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 pero no Gente aquí Un ojo tumbado Un ojo con escudo roto Último JV Hay dos aquí Bala, hasta llueve ¿Lo ves, Daniel? ¿Lo ves, Daniel? ¿Tombado uno? Me está disparando, está ahí arriba Yo le estoy disparando también, yo le estoy disparando también Acabo de verlo, ya le disparé, salió correndo por arriba Kike avanza, Kike avanza Sí, la puerta de mierda Uy, mierda, me dio Tenemos que agarrar a este lado aquí Hay que ir hacia el helicóptero, Daniel Último JV Se están metiendo en el búnker Ahí están los tres bajando Tumba a uno de ellos Hay uno de ellos que está tumbado Lo voy a terminar, no bajar que lo venga a levantar Son tres, acuérdate, son tres Yo sé, yo sé, ya tumbé a uno ¿En qué parte está el camino? Justo enfrente mío, justo enfrente mío Hay uno más ahí, hay uno más ahí Me acosté, me acosté Mi marca está tumbado, mi marca está tumbado Moving Hey, me tumbaron de enfrente Está por aquí Mierda Daniela, hay varios ahí, nos podemos hacer, marico Estoy trancado, estoy trancado ahora aquí Tienes uno aquí, mi marca no era ahí Maldita sea, vale Déjame ayudarte Moving Están mirando hacia abajo, ¿viste? Coño, me tumbó De arriba ¿Es el mismo que me jodió a mí? Sí, sí, sí Estoy a salvo si puedes venir No, 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 no Vete por este lado, viste, no te vengas por ahí Vete por este lado Hay uno tumbado Votate en el carro, Carlos Votate en el carro Vámonos, vámonos, vámonos Ya estoy dándole Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Aquí, vétate aquí, vétate aquí ¿Dónde es aquí? ¿Aquí enfrente? Él me marca azul, él me marca azul Coño, Daniel Se murió aquí a tumbé Sí ¿Tienes, hace falta escudo? En la montaña hay uno ahí ¿Te hace falta escudos? Sí, me hace falta escudo Toma Quedan 10 Hay que avanzar Tienes caja de escudo Tienes caja de balas Tengo caja de balas Voy a avanzar por atrás, Carlos Mira, tenemos gente de la bomba de gasolina Esperate, esperate a ver dónde están ellos ¿Tú hubieras visto uno en la marca verde? Sí, pero se fue para arriba Se subió como para la montaña Voy a avanzar Comprame, voy a avanzar Ven aquí, te cubro Tumbe a uno en el autobús ahí Ahí, en el autobús ahí tumbado Le estaba disparando a alguien atrás En tu marca verde ¿Dónde estaba? Mira, aquí ya lo tengo Ahí está, ahí está, ahí está Tomado Muerto Hay uno ahí en mi marca azul todavía Sabe que estamos aquí Necesito ese chaleco que soltó el huevo este que mataste Daniel, no te asombres Daniel, no te asombres Yo estoy cubriendo ese ángulo No podemos salir porque los arriba tienen la ventaja Le podemos dar la vuelta a esta vaina ¿Viste? Daniel Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene Ahí viene Está atrás Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Mira, aquí hay dos Daniel, mira Aquí hay dos Mira, aquí Ahí hay dos Detrás de esa vaina hay uno Tumbao Tumbao, tumbao Daniel, dale No tengo ángulo para pegarle No lo veo Tenemos que ganar la espalda Que dijiste Hay que movernos ya No podemos quedarnos aquí Ya le das Aquí, hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí, no corras Estoy mirando arriba Tuyo, tú mira pa'lante El sniper está adelante Sí, yo estoy mirando arriba Tuyo, no estoy mirando hacia allá Quedan ocho Cuatro equipos Dos, 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 dos Mierda, qué cagacho Mira, están disparando Lo que tenemos aquí Arrida de la montaña Carlos Sí, 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 sí Van a bajar por aquí Marico Tenemos que irnos por atrás No podemos quedarnos De este lado Me están disparando Me están disparando de frente Oh Uno listo, uno listo Estoy dentro de esta vaina Voy a pelear aquí Pa' que corras Mierda Cómo vas, cómo vas Me estoy curando Estoy bien, estoy bien Aquí estamos finos Queda solamente uno Queda solamente uno Aquí estamos bien Cuando cruce lo jodemos Ya lo vi Está de este lado Está en ese kiosco Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Bueno, me voy muchachos Tremenda partida A la que termina Que los que graban El usuario 22729534 Que bueno muchachos Bueno, estamos hablando Se cuidan ¿Te acusan de deprimonεις Que la-estout